Digo, viste, me pongo el pie ahí, pongo el pie ahí y se me cae la valla para abajo, pensaba que estaba, pero la tiene en práctica como que se suelta fácil, y yo pues me lo digo, vamos a estirar encima de la valla, y me la he tirado para abajo, la he vuelto a colocar, bueno, pues por aquí baja un poco de rielas y cuando baja el agua, bueno, vamos a seguir, vamos a explicar Vamos a hacer un vídeo esta, ¿vale? Este es un vídeo esta, ¿vale? Activaciones, y aparte de activaciones vamos a meter también el tema, que eso ya lo he tratado alguna vez, aparte de activaciones precarrera, o digamos, los días anteriores, precarrera, los días anteriores, también vamos a hablar, no de qué entrenos hay que hacer antes de una carrera, en las últimas semanas, no eso porque sería enorme, ¿no? El tema es enorme y dependería también de la carrera, del nivel de corredor, dependería de muchas cosas, pero sí que vamos a explicar lo importante que es, más que nada, me he dejado el caballito, me he dejado el barro, bueno, bueno, en la subida no creo, en la subida no creo, a ver, activaciones antes de una carrera, Pero antes de una carrera yo siempre, siempre tengo dos maneras, ¿vale? Dos maneras, una es, el día anterior a la carrera no corres, el día anterior a la carrera no corres, y antes entrenas casi normal, casi normal, sin meter intensidad, es verdad que en los últimos días bajas un poquito la intensidad, pero tampoco hay que bajarla demasiado. A ver, si tú manejas la carrera y tú entrenas en condiciones normal, ¿para qué vas a bajar la intensidad? Si tú recuperas de sobra, si tú estás recuperando, si tú estás en la sección de 50 semanales, 60 semanales, y tú lo recuperas bien cada semana, a ver, tú tiras a la larga y luego la semana siguiente lo recuperas bien y vas haciendo, pues ¿qué razón hay para que tú esa semana empieces a hacer la mitad de lo que hacías? No hay ninguna razón, ¿entendéis? Porque tú vas a recuperar lo suficiente, si haces la activación donde toca, la activación y el descanso precarrera, el día de descanso, lo haces donde toca, todo cuadra, ¿va bien? Porque es que si te pasas de corto, pierdes nivel, o sea, tú tienes un nivel de 5 kilómetros, los que traen conmigo es a qué me refiero, con el tema un poco largo de explicar toda la teoría esta, bro, tú tienes un nivel de 5 kilómetros y 12, 12 metros por, bueno, 12 metros, ¿vale? del nivel, supongamos que tú tienes eso, y tú estás entrenando correctamente, y tú, la semana precarrera, haz de 5 kilómetros un día y 5 kilómetros otro, sin desnivel y sin nada y tal, cuando tú llegas el domingo a la carrera, pues no vas a llevar, no vas a tener tu nivel para competir la carrera a 5, con un nivel de 5 kilómetros y un nivel de 12 metros, 12 metros positivos, ¿vale? No lo vas a tener ese nivel, vas a tener un nivel, pues a lo mejor de 5-10, de 5-0-5, 5-10 el kilómetro, o sea, habrás perdido 5-10 segundillos, porque esa semana has estado muy parado, ¿vale? Básicamente es eso, digamos, tú tienes un nivel, es como un nadador muy bueno, y deja de nadar dos semanas, y luego va y compite dos semanas sin nadar, pues estás seguro que no le va a salir el récord del mundo, el récord propio, ¿no? ¿Por qué? Porque has estado dos semanas parado, en bici, lo mismo, en pesas, en lo mismo, en todo, todo es lo mismo. Entonces, ¿cuándo me he ido o no? Ya no sé si me he pasado, bueno, no sé si me he pasado, me parece que no. Bueno, el tema es ese, que antes de una carrera hay que simplemente, los dos días anteriores hay que conjugarlo de la siguiente manera, luego, digamos, la semana ya tiene su complicación, pero los dos días anteriores, si tú tienes carrera el domingo, sábado y viernes los tienes que combinar de una manera de la siguiente, o sea, viernes descanso y sábado una activación flojita, que es un entreno suave y cómodo de recuperar, flojito, esa es una combinación, y la otra es, viernes se entrenan normal, casi normal, tampoco habría que matizar, y sábado no entrenan nada, descanso total, y el domingo la carrera, ¿vale? Hay esas dos maneras que yo conozca, que yo tengo un poco probadas, ¿vale? Yo hago de las dos maneras, normalmente hago más veces, el entreno viernes y sábado descanso, y domingo carrera, lo suelo hacer más así, y lo que hago simplemente es que luego por la mañana, antes de la carrera, cojo la cinta, y me subo en la cinta y hago, no sé, un kilómetro o dos kilómetros, poca cosa, para calentar un poquito, y ya eso, tres horas antes o cuatro de la carrera, ya he calentado un poquito, he hecho como una preactivación el mismo día, ¿vale? Y luego hago la carrera ya al cabo de las horas, eso es un truquete, pero necesitas también tener cinta, pero ya digo, yo lo que suelo hacer más veces es, viernes entreno, sábado descanso total, y domingo carrera, lo suelo hacer más veces, en esta ocasión vamos a hacerlo diferente, en esta ocasión nos vamos a meter, ¿vale? En esta ocasión lo vamos a hacer diferente, que es, viernes descansé con todo el dolor de mi corazón, pero tenía mucha faena de entrenamientos, y tengo faena todavía de entrenamientos, pero bueno, voy adelantando, ya lo saben, voy adelantando faena, porque domingo tengo la carrera, y aparte tengo que prepararme un poco, bueno, cosas y tal, porque me operan de, al final de la famosa hernia, me operan de la famosa hernia aquí de la barriga, el lunes, si hago la carrera, el día siguiente me operan, ¿vale? Entonces, también tengo poco tiempo libre después de la carrera para decir, ahora me dedico a entrenos, o a otras cosas, tengo poco tiempo libre porque es la carrera, y ya preparar cositas para el día siguiente operarme, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Pues ya digo, en esta ocasión vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo al revés, viernes descansos, sábado activación, que es hoy, activación, que yo, como me fastidia tanto perder un día de entreno, como descanso, fastidia bastante, pues vamos a hacer una activación un poco grande, iremos un poquito más cansados, sí, iremos un poco más cansados, pero disfrutaremos más, porque si yo ahora, por ejemplo, solo hago una activación de coger esto sin desnivel ni nada, y corro aquí 5 kilómetros, para arriba y para abajo, sin desnivel a lo largo del senderito, me quedo como que me falta, no para la carrera, iría más descansado para la carrera, no para la carrera mal, sino que me falta decir, hostia, no sé, que podía haber disfrutado un poco más, haber hecho un poco desnivel y a ver, te lo curra un poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hacer eso, así que ya está, otra cosa tenía que decir, muy importante, tú puedes estar, imagínate que tú estás 6 meses preparando una carrera, 6 meses preparando una carrera, o un año, lo que quieras, y tú, cuando faltan 3-4 semanas, si tienes mala suerte por lesión, no hay escapatoria, tienes que parar o lo que sea, no lo que corresponda, pero sobre todo, muy importante, las últimas 3 semanas, las últimas 3 semanas son la clave, pero la clave, no digo 4 semanas, 3 semanas, 2 no da tiempo, las últimas 3 semanas es la clave, la clave, pero absoluta, meterlo a fuego en la cabeza, de verdad, meterlo a fuego, es la clave donde tienes que hacer los entrenos perfectos, perfectos, es decir, ahí le meto el desnivel, le meto la cantidad de volumen de kilómetros, le meto la intensidad necesaria, si tienes que, por ejemplo, es un 21K, pues tienes que meterte tus sesiones de 17, 20, 21, 22, lo que cada uno pueda, pero tienes que meter tus sesiones o tus tiradas largas equivalentes correctamente, esas 3 semanas tienes que hacerlo todo perfecto, porque tú puedes haber estado un año preparando una carrera, pero si las últimas 3 semanas te tocan los huevos, vamos a decir, o haces algo mal, digamos, es que es como mucho más, lo que hagas esas últimas 3 semanas antes de la carrera, son decisivas, decisivas, decisivas para cómo vas a ir de nivel en la carrera, decisivas absolutamente, en cambio, tú 6 meses antes, has hecho más o has hecho menos, hay 6 meses, ¿me entiendes? dentro de 6 meses habrá variado totalmente tu cuerpo, digamos, tú lo que estés trabajando, pero las últimas 3 semanas hay que hacerlo bien, ¿qué pasa? si tú, por ejemplo, tienes una carrera, y la carrera, yo qué sé, tienes que entrenarla con 3.000 positivos semanales, y tú, hasta que no faltan 3 semanas, estás haciendo 1.000 positivos semanales, y luego quieres meterte las últimas 3 semanas 3.000 positivos semanales, no, eso no se puede hacer, ¿vale? eso no se puede hacer, pues te va a lesionar, o te va a sobreentrenar, o te pueden lesionar aductores, o gemelos, te puedes quedar tocado porque metes más del nivel de lo que tú estás acostumbrado, por eso hay que preparar todo el camino, durante todo el año o el tiempo que lleves, preparándose a carrera, hay que prepararlo todo, para que durante esas últimas 3 semanas antes de la carrera, tú ya estés en el caminito ya de su vida, en que tú digas, bueno, ¿qué tengo que hacer? 3.000 positivos esas últimas 3 semanas, bueno, pues si tengo que hacer 3.000 positivos a la semana, tengo que estar haciendo, por ejemplo, 2.000, 2.500, ¿me entendéis? no puedes irte muy abajo, tienes que haberlo dejado todo preparado, todo preparado, es como, yo qué sé, como estudiar, ¿no? para el examen, tienes que dejártelo todo ya, todo ya encaminado, ¿sabes? encarrilado, para que esas 3 semanas no tengas un gran salto de entreno, que digas, mira, estaba haciendo 40 semanales, y esas últimas 3 semanas tengo que hacer 100 semanales, ¿dónde vas? ¿dónde vas? entonces, hay que, ya digo, los meses anteriores puedes jugar, puedes trampear, hostia, tengo lesión, o tengo lo que sea, no tengo tiempo, puedes jugar, pero cuidado, las últimas 3 semanas, esa hay que hacerlo perfecto, perfecto, porque ahí es el nivel que vamos a llevar, si tú las últimas 3 semanas las trabajas bien, 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 a lo mejor has tenido varios meses anteriores malos, que no has trabajado muy bien, pero si tú esas 3 semanas las haces bien, vas con el nivel perfectito, perfectito, bueno, ya está, los javos, vamos para arriba, y os enseño un poco la triada, pero ya en otro vídeo, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.